producto de las constantes quejas por parte de la población por los altos costos reflejados mensualmente en el recibo a la tarifa de la energía eléctrica como la mala e inconsciente facturación y ante la petición del propio presidente de la república el abogado juan orlando hernández de revisar el contrato de energía honduras nuevamente la reacción no se ha hecho esperar congresistas también ya han solicitado dar paso a la revisión de este contrato para poder buscar una solución ante esta problemática que enfrentan los abonados tomás ramírez diputado por el partido pinú nos brinda su reacción en efecto ya la comisión de energía ha revisado como cinco contratos los cuales ha dictaminado no aprobarlos por la misma situación de lo que está sucediendo la ciudadanía vemos a un amigo en progreso que tiene un pequeño negocio que le salieron 32 mil lempiras de energía y el siguiente mes le salieron 12 mil lempiras y lo tiene una refri y un colador realmente la familia hondureña está sintiendo el peso del alto costo de la energía en honduras de esta forma carlos villatoro diputado del partido nacional también agrega su comentario que lo importante es que prevalezca el interés público o sea la gente no puede seguir pagando esa cantidad de dinero y no solamente la gente sino los microempresarios o sea por culpa de h pueden haber microempresas que quiebren entonces de nada sirve que el presidente está impulsando la micro verdad a través de los préstamos de crédito solidario si la gente de h está haciendo cobros groseros con lecturas falsas entonces es importante obviamente que todos estemos pendientes que la población sala la primera y la vigilante de denunciar si se está ocurriendo este tipo de problemas el bienestar del bolsillo es lo que se debe cuidar y proteger a toda costa más que la valoración de cualquier contrato que si bien no ha beneficiado al pueblo lo ha perjudicado con cifras elevadas que gran parte del pueblo no pueden pagar con ayuda en edición ronny aguirre en cámaras luis elaya para h ch televisión digital dils y paz